Hola de nuevo. Continuamos con el estudio del arte neoclásico. En este caso nos centraremos en la pintura para hablar de uno de los principales artistas de aquella época, de David. Recordad, como habíamos visto en el vídeo anterior, que la pintura neoclásica, como todo el arte neoclásico, busca sus referentes, sus fuentes en el mundo grecolatino. En el caso de la pintura es complicado buscar modelos de pintura en el mundo clásico más allá de los frescos que encontramos en Pompeii Herculano. De modo que la verdadera inspiración para los pintores neoclásicos vendrá de la escultura, tanto del relieve, que nos permitirá los efectos de perspectiva, como de la escultura exenta. De hecho, veremos que las pinturas durante la época del neoclasicismo destacarán por ese componente casi escultórico que podemos contemplar en ellas. Un dibujo muy bien hecho, muy marcado, muy trabajado, un degradado de los colores que genera volumen y también un espectacular trabajo tanto de la perspectiva como de la composición para generar estructuras muy equilibradas, muy bien trazadas, siempre buscando eso, equilibrio, armonía entre las partes y el conjunto. Y por otro lado, también recordar que vamos a encontrarnos con muchos temas de la tradición grecolatina, en este caso el juramento de los Horacios, y que estos temas, por lo general, tratan de mostrarnos alguna enseñanza ética, moral o cívica, como en este caso la lealtad a los juramentos, a la patria, frente a la propia situación familiar. El artista más importante de este periodo será precisamente David. David vive la Revolución Francesa, es contemporáneo de todos estos acontecimientos, y además los vive en primera persona porque él participa activamente de la Revolución. En sus inicios recibe la influencia y la formación de Boucher, un pintor del rococó, de finales del barroco, y vamos a ver cómo a través de sus obras va a alcanzar un enorme éxito, destacando especialmente temas clásicos y también los retratos especialmente de Napoleón y de los grandes héroes de la Revolución Francesa. De hecho, también va a ser como una especie de cronista de esta Revolución, con grandes obras donde se retratan los acontecimientos más importantes. Su participación política en la Revolución le convertirá en superintendente de Bellas Artes cuando la Revolución triunfe, y después en el pintor de cámara del propio Napoleón. Va a crear una verdadera dictadura artística en torno a su figura, hay que pintar como David, y creará el modelo de lo que será la forma que se entendía como pintar bien dentro de las academias. Y en su caso, pues esta pintura bebe también de las raíces del Renacimiento en la figura de Rafael. Su compromiso político, que en realidad ha demostrado en algunas obras que veremos luego, como el juramento del juego de la pelota, la muerte de Marat o los retratos del emperador Napoleón. Una de sus obras más conocidas, el juramento de los Horacios, podemos ver estas características de las que hablábamos antes. Un tema clásico, con grandes valores morales, con enseñanzas cívicas muy fuertes, una composición perfecta, generando varias estructuras dentro de una arquitectura, de un decorado sencillo que nos retrotara al mundo romano, con estos arcos de medio punto, estas columnas toscanas, podemos ver como cada uno de los arcos engloba una parte de las figuras, la parte de la derecha, las mujeres agrupadas formando unos triángulos, en el centro la figura del padre de los Horacios, y en otro lado los tres hermanos jurando lealtad. Los elementos que habíamos visto en la pintura son los comentados antes. Es verdad que vemos como unos colores mucho más apagados que los que veíamos, por ejemplo, en las obras del barroco o en las obras de la escuela veneciana, pero un trabajo muy, muy importante en cuanto a la creación de los volúmenes, que es lo que más destacará dentro de la pintura del neoclasicismo. Otro tema, en este caso Elisario, el que fuera gran general de Justiniano, que por las rencillas de la corte acaba cayendo en desgracia, ahora ciego porque arrancarán los ojos, y pidiendo limosna, y aquí lo podemos ver, ¿no? Este recuerdo de la injusticia, posiblemente podamos hablar de la injusticia de los monarcas absolutos sobre los personajes que les fueron fieles durante su gobierno. Una de sus obras también conocidísimas, aparece casi en todos los libros de bachillato de filosofía, sería la muerte de Sócrates, ¿no? Al momento de ver la cicuta, la dignidad con la que se dirige a los personajes que le rodean, a sus amigos, esas cadenas rotas en el suelo, demostrando la libertad de su alma pese al confinamiento, los movimientos teatrales que todos los personajes a su alrededor muestran esa tristeza ante la muerte de Sócrates. En el rapto de las sabinas podemos ver otro modelo totalmente distinto, seguimos con esa teatralidad dentro de las figuras, esos movimientos, el estudio de los desnudos muy en el modelo clásico, y en este caso también como las mujeres de los sabinos, las mujeres romanas, perdón, las mujeres de los romanos, las mujeres sabinas que se interponen entre sus familiares que van a rescatarlas, y los romanos que ahora ya se habían convertido en sus esposos quizás, intentando hacer una representación de la necesidad de volver a la concordia después de los acontecimientos que habían sucedido en la revolución francesa. Otro cuadro archiconocido, el juramento del juego de la pelota, que se ha convertido en la representación de la revolución francesa. En cuanto a los retratos, pues es maravilloso este retrato de la muerte de Marat, recordamos que Marat sufría una enfermedad cutánea que lo obligaba continuamente a tomar baños, pero esto no hace que no deje de trabajar, que deje de trabajar para la república, es una especie de representación del mártir, pero el mártir, en este caso del mártir republicano, del mártir por la revolución, es una representación que con muchísima dignidad, con un gran trabajo de los volúmenes, y que nos agranda muchísimo al personaje. Con el triunfo de Napoleón, David se convierte en el pintor de cámara, muestra, crea el estilo imperio, mostrando el lujo de la corte napoleónica, y también su vida, o perdón, su futuro quedará marcado al triunfo de Napoleón, porque con la caída del emperador, él tendrá que marchar al exilio, donde morirá en Bruselas, en 1895. Vamos a ver cómo él va a dejar una serie de elementos interesantísimos, por un lado, unos gustos estéticos, una especie de dictadura estética, por otro lado, la idea de la función política que tiene que llevar a cabo la pintura, una misión del pintor, pero que sucesores, como por ejemplo Gros, no acabarán de conseguir encuadrar, ¿vale? Es como que su pintura quedaba muy coartada por las exigencias del modelo que había creado David. De la época de Napoleón, podemos ver esta maravillosa obra, Napoleón cruzando los Alpes, típico retrato ecuestre de un personaje importante, de un gobernante, en este caso en toda su gloria, en el momento de máximo esplendor, intentando engrandecer la figura del emperador. Veremos después una comparación entre esta obra y una de Yérico que nos permitirá muy bien entender las diferencias entre lo que fue el arte neoclásico y lo que será el arte del romanticismo. Nuevas representaciones de la corte, en este caso todo el lujo de la coronación de Napoleón y Josefina, convirtiéndose de nuevo en el cronista de una época, el cronista de la revolución. Dentro del neoclasicismo, el otro gran pintor que conocemos, del que hablaremos, será Ingres. Ingres quizás es uno de los mejores dibujantes de la historia de la pintura. Ingres, como otros muchos artistas, realizará un viaje de formación a Italia donde quedará admirado por la pintura de Rafael, que considerará el modelo junto con David. De hecho, veremos un enfrentamiento muy fuerte entre Ingres y de la crua, un enfrentamiento sobre la idea de lo que debe ser la pintura. De la crua habla del color frente al dibujo, Ingres potencia el color, será el director de la Academia de Bellas Artes y él defiende una manera de pintar al estilo de Rafael, al estilo de David, frente a los románticos como de la crua, de los que ya hablaremos, que buscan una nueva forma de pintar. Sus obras, las texturas prácticamente escultóricas de los cuerpos, en este caso la odalisca, aquí también otros retratos femeninos, otros desnudos, en la línea del clasicismo, donde sobre todo se potencia esos volúmenes que van generando prácticamente esculturas. Bueno, y hasta aquí dejamos nuestra explicación del arte neoclásico. Continuaremos en el próximo vídeo introduciendo la pintura del romanticismo. Muchas gracias.